Bueno amigos, entonces comenzamos nuestra aventura de Amén Empacar las cosas de la caja En este momento ya estamos en otro día más Después de la transmisión La señora Olga se contactó con Jacqueline Le llamó Y ella explicó Y dijo que todo eso era para las personas que necesitaran Y eso es lo que vamos a hacer Entregarle algunos trates, ropa, zapatos Todo esto son, vienen muchas cosas de segunda Que la verdad que está en buen estado Y aquí nosotros en nuestro país no es de segunda, es de primera calidad Así que muchas gracias doña Olga antes que nada Por poder enviar y tomarse el tiempo de enviar esta caja Ya que vienen muchas cosas muy bonitas Accesorios de la cocina Zapatos de segunda Pero está muy bueno, está muy bonito Algunas pues son de primera Son nuevos Y se va a acomodar ahí en el piso Poco a poco todos los trates Como se dieron cuenta en el video anterior No tenían los, este, como, como hacerlo Porque no había comunicación con la señora Pero sin la transmisión Y ya Hoy sí ya está todo solucionado Entonces Ella dijo Simplemente que esto era para buscar a unas personas que lo necesiten Es exactamente lo que vamos a hacer Buscar personas que Este, por ejemplo Así viene ropa de niño Para niños se lleve ropa de adulto Pues para adultos Y eso exactamente lo que se va a hacer Se compró unas bolsas de arroba Para echarle Vamos a decir Los de niño, niño, niño Y de adulto, adulto Llega así Eso sí no lo usan Eso sí no lo usan ¿Por qué? Estos saltados ahí Para que las moscas Ahí que A bien lo ocupan A bien Gente que le gusta Lo lava bien Olvídate Llegó Santa Claus Llegó Santa Claus Muy bien Perfecto Entonces estamos aquí Nuevamente Ok Después de este video Como ustedes van a notar aquí El color se ha cambiado de la casa Ya que muchas personas vieron el video anterior Donde estaba hablando al respecto del color En lo que estaba Pues tomó la decisión Con los hermanos de Jacqueline En cambiar el color Así que Tenemos muchas cosas bonitas por acá Cosas que de verdad que Para mí es una alegría Ver todo esto También tenemos ahí Frijol Blanco Mosh ¿Qué más hay por ahí? Esa calzoneta También Lleguen estas cosas También Algunas fundas Almohadas Espagueti ¿Qué cosas más tenemos por ahí? Vamos a ver Tres días después de la traducción Fue ahí que estamos haciendo este video Así que Por favor ¿Y Akali? ¿Dónde estás? ¿La señora te llamó? Sí, doña Olga Me llamó Pero ya no terminamos de hablar ¿Por qué? Porque Akali iba Y se me cortó la llamada Y ya no me ¿Y por qué no se cortó la llamada? Pero lo que ella me dijo Y lo vamos a hacer Ya no sé si hay más Para que más Pero ella me dijo Las cosas que van a ir Es para las personas necesitas Y la alegría Ah, muy bien Pero como ya no seguimos hablando O sea que mira pues Doña Olga Te llama a un talebo tarjetero Dice Pero A ver Me dice que tenía llamadas perdidas mías Pero no La operadora me salta Ah Así me dijo Me dijo Ya aquí tengo llamadas perdidas suyas Me dijo Mira O sea como Y la cosa que me dijo Que tenía llamadas perdidas mías Y por eso me llamó Pero cabal Mira estábamos hablando tranquila Llego a un lugar sin señal Todo, todo Y estuve casi 5 horas en ese lugar sin señal Entonces si me volvió a llamar No entró tampoco Y después me volvió a llamar al siguiente día Y no escucho la llamada Muy bien Muy bien Entonces este Así Este Vamos a ver que pasa Entonces Doña Olga Si ve este video Pues Nomás le dejo Le informo De que todo eso Se va a entregar Se va a empacar En una bolsita Y se va a entregar Aquí Este Aquí el video va a caer Marcado Que aquí nadie De nosotros Va a agarrar nada Aquí que Y también Vamos a hacer el video Cuando le vamos a estar entregando Una bolsa Dos bolsas Tres bolsas A cada persona Para que Pueda darse cuenta De usted De que Aquí nadie se va a quedar Ni siquiera Con una latita Deja que vienen Ahí Saber de que son Eh Hay de frijol De fruta De cualquier Ok Entonces Voy a Voy a Enfocar Voy a enfocar Bien todo Para que usted Vea que Si esto es Todo lo que mandó Esto En el video anterior Ya lo vi Que es todo lo que mandó Se abrió la caja Yo lo voy a enfocar Usted sabe Todo lo que mandó Ah Eso lo vamos a ver Mañana Esto es todo lo que es Este Lata Son atún Con pejoles Como este Este Calaballo Para Dejado Y este Que más Arroz Embutido Ya no hay nada Ya no hay nada Ok Entonces hay que romperla Ahí Para que No Dejada así Porque Ya se la ocupa Ya se la ocupa Para echar unos pollos Ahí Que viene Trae pejillo Para que Para que Para que Para que Se la cansa De esa pejillo Entonces que Ahora Nada Solo ver Cuál es De niño Aparte De niño Aparte Ajá Todo lo que son Frijoles Todos los que son Este Maíz O O O Roisin Bean O Lo que es Atún Lo que es Este No sé Entonces se le va a echar Uno de cada uno O dos de cada uno De apendiendo Cuántas cosas salgan La ropa También Hay un montón De ropa Ahí Ustedes pueden observar Que se va a apartar Lo que es De niña De De Para señoritas Para adultos Yo sé Para niños Y toda la cosa Así que Se ve que Estamos como un tianguis Allá en el mercado Se ve ahí Que todos están jalando Sus cositas Así va Bueno Hay bastante Enlatado De latas Y vino Bastante Mire pues Mire pues Algo Algo también Podría decir De que Para que no vayamos A cometer algún error Miremos la fecha De vencimiento Ella manda buena No Todo viene De cabal Para Porque la otra vez Nos mandó también No La fecha de vencimiento Todo viene Para el 2020 2020 Ajá Porque A veces Uno por equivocación A veces Uno se le escapa Es bueno Es bueno verlo Porque No vaya a ser Que en eso Vayan a envenenar Alguien Y pase Ahí No te da mal Para el 21 Vien 21 Ah Perfecto Está bien Yo lo decía Nomás Solo para Para prevenir Porque Si nos morimos Nosotros Pues No nos quejamos Si fuera así Pero Si se lo damos A alguien Le puede hacer mal Entonces A nosotros Nos pueden culpar Entonces Por eso Ratificamos también Como la fecha De vencimiento Y todo eso Ajá Mire pues Este es de dulce Después Le ponemos los frijoles Después le ponemos De esto Y después le ponemos De eso ¿Este es dulce? 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 teams de daños ¿Esas dulce? Son pacotes Ah, ya Muy bien ¿Este es dulce? Esos nos van a recordar a mí cuando estaba en el mercado cuando iba a comprar con mi mamá solo que antes En mis tiempos no se comían en latas a pura bolsa no mas en mis tiempos se comia a pura bolsa es mas el frijol se iba a cortar no venia asi como ahora que viene en la tabla es una bomba es una bomba es una bomba es una bomba que dice ahi? guarnin a ver como dice mira fideos vienen en laza tambien quiere decir que es una tortilla caliente de fideos se lo quiero ver ah fideos ah chicken no soup ah es sopa de fideos vaya gracias la cosa es que este el hilo es mejor de a mi muchachas de verdad que vamos a ver mira aqui viene bastante viene un tazon tambien para cafe viene un pichelito que dice mlk a ver viene una sopa de las maruchas tambien que se hacen alla viene viene que otra cosa unos adornos para navidad viene una calzonetilla tambien esto es para mujer si es para dormir calzonetas tambien no se que otra cosa mas no se que otra cosa mas no se que otra cosa mas mira la ropa mira la ropa dice que hay alcohol este es alcohol hay que darle a mi papa allá si es roma no encontré el chiste lo encontré por la capa ahi esta el que mira el chiquen chiquen ah dice chiquen ah chiquen no sup ah ya ya sup sup no sup 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 osea sup sup osea asi hablando en español muy bien ahi tenemos los zapatos tambien hay bastantes hay bastantes zapatos alguno su usado no son nuevos si supongo que si pero hay bastante vamos a ver hay hasta de para montaje hay tacos tambien para los que juegan ajah hay tacos tambien si mucha para niños y escobitas para niños ah muy bien muchas gracias deña Olga entonces aqui tenemos tantos como algunos algunos nuevos nuevos si y algunos tambien que son usaditos por lo que yo veo pero aqui pues aqui no se le ve cara nada a deña Olga aqui le agradecemos de todo corazón aqui las personas son agradecidas por un bendito par de zapatos que usted le esta regalando porque aqui la gente descalzo ama mucha gente gana descalzo un par de zapatos asi de eso pues es muy muy bonito tanto como las ollas tambien eh usted se da cuenta aqui las ollas tal vez hasta allá ya no lo utilizan pero aqui esas ollas que usted tiene aqui estan nuevecitas para nosotros asi que muchas gracias tambien a usted por ejemplo ahi esta esa ollita que usted ve ahi pues yo no se cuanto van a salir ahi mira pues voy a que se llene la bolsa y aparte hacemos una bolsa de de ropa ajá que se llene la bolsa asi de las que le van a echar y vamos a ver a quien se lo podemos dar ahi asi que todo es enlatado todo es sabroso se le va a explicar a la gente a las personas que que se le va a entregar por ejemplo yo cuando comia los frijoles allá en Estados Unidos ahi dice black beans lo que es en lata nosotros lo comprábamos en degolla y todavia eh lo que hacían para que salga bien rico eh picábamos la cebolla freyendo la cebolla le echaba un pedacito de ajo y le echábamos un poquito de ajo que quede yo yo le echaba consomé despues echaba frijol lo sofreia lo freia todo el frijol y quedaba rico aunque muchas personas el frijol en lata pues como ustedes lo ven ahi se lo comen solo asi pero a mi solo asi no me gustaba entonces a mi me gustaba echarle otro poquito mas con el ingrediente como alguna una pimienta algo asi para que tenga otro sabor asi que aqui estamos entonces nos vemos en el siguiente video y vamos a ver que es lo que podemos hacer muy bien muy bien Feliz Navidad Daniela Feliz Navidad y un puesto el año nuevo y en ese día ha pasado navidad tal vez ya va a pasar para otro año bueno este este video pues de acuerdo pues este no sabemos todavía si me voy a demorar este video o ya va a ser pero si lo subo después de navidad pues estamos sobrepasando las fechas asi que para que ustedes lo sepan puede ser que me tarde por el exceso de internet y todo eso que no tenemos aquí no tenemos acceso a internet esta demasiado lento tenemos que ir y a estar lejos para poder subirlo asi que ya ustedes lo saben para la cocina 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 para la cocina